La clásica, el representante de Tandil. Exactamente. ¿Sos de comer picadita? Soy de comer picada, sí, me gusta mucho. Con amigos. Con amigos, los fines de semana, siempre hacemos algo. Ahí está, muy bien. Mientras nosotros vamos a ir sirviendo el vino, Claudio nos va a contar acerca de esta rica picada que vamos a compartir en la charla. La picada de Siquet, como siempre, riquísimas picadas, con muy buenas promociones para que puedas disfrutar en familia o con amigos de las mejores picadas de Tandil. Mirá, la que tenemos hoy aquí es la Tandilera. Podés ir a disfrutar con amigos, una cena, y llevas la picada y siempre queda bien. Pero sabés que hay una muy buena propuesta que tiene que ver con productos regionales para picar. Entonces te vas a sorprender los precios. Desde 4 a 10, 12 personas, te vas a sorprender de los precios. Llama al 442-2122. Mirá, esa es la picada Tandilera, es la tradicional. Pero tenés distintas variedades de picadas. Una mejor presentación, viene con una bolsita espectacular. 442-2122, bolsita que la podés reciclar. Esa, insisto, es la picada Tandilera, pero hay distintos tipos de picadas. Esta tiene gran variedad de salames, gran variedad de quesos, productos regionales de Tandil, como por ejemplo el tradicional jamón crudo cañol. Y tenés lomito cocido ahumado, de todo. Disfrutala con amigos o en familia La Picada de Siquete, 442-2122, o te acercás a la esquina de Rodríguez y Mitre. Bueno, Graciela, vamos a brindar. ¿Quién eligió el vino? Yo. Porque es Malbec, no sé nada de vino, pero sé que el Malbec más o menos me gusta, así que espero que sea bueno. ¿Y sos de tomar así? Poco, no, un poco. Más de cerveza. Ah, mirá. Más de cerveza. Y también con amigos, o sea, no, no. En reuniones o salidas, ese tipo de cosas. Bueno, vamos a brindar por qué, a ver. Por la vida, por la vida, por los viajes, por dar gracias a todo. Eso es fundamental. Fundamental. Dar gracias. ¿Naciste acá? ¿Tenés hermanos? No tengo hermanos, hija única. Hija única. Hija única. Ah, mirá. Sí. ¿Y tu papá qué hacía? Uf, mi viejo un montón de cosas. Pero por lo que fue más conocido, por ahí fue dramaturgo, periodista, actor, escritor, un poco de todo. ¿Cuántas cosas? Cuántas cosas, sí. Un tipo muy especial, ustedes lo conocen. Ha estado por acá, en este medio, trabajó acá, trabajó en Olavarría, creó la Escuela Municipal de Teatro en Olavarría, trabajó mucho tiempo allá. Después, bueno, por estas cosas de los gobiernos, durante la dictadura, lo trasladaron acá a Tandil, en el año 77, si mal no recuerdo. Trabajó un tiempo acá en el ECO, y después en la dirección de prensa de la universidad. Y se fue muy joven. Y se fue muy joven. ¿Cuántos años tenía? Tenía 57. Bueno, lo disfrutaste muchos años. Sí, sí, claro. Y lo voy conociendo también a través de los demás, porque tuvimos mucho tiempo en nuestra vida lejos, por cuestiones de separación de mis viejos y demás. Así que yo siempre digo que lo voy conociendo un poco a través de lo que me cuenta la gente, en cierta forma. Una personalidad multifacética. Multifacético, sí, un bohemio, un gran bohemio, intelectual, un tipo que leía mucho y que formó mucho su cabeza, por su cuenta, no, digamos, a nivel académico. Claro. Te emocionas, hablás de él y te emocionas, ha sido una figura muy importante. Sí, sin duda, sin duda, hija única, papá, imagínate. Claro. ¿Y tu mamá? Mi vieja ama de casa, ama de casa. Se dedicó a criarme, a educarme, a inculcarme mucho el tema de estudiar, estudiar inglés, para después conseguir trabajo y demás. Así que siempre firme al lado mío. ¿Y está? Vive, vive, sí. ¿Cómo se llama? Se llama Elsa. Elsa, ¿nos estará viendo? No creo. Elsa, Elsa tu mamá. Sí. Bueno, y no es fácil esto de ser hija única, ¿no? Mira, depende. Yo creo que hay como un mito, ¿no? Creado alrededor de la figura del hijo único, pero no sé si me afectó o qué. Yo tengo muchos amigos, le doy mucho valor a la amistad. Claro. Amigos de años, de décadas, de estudios, de la vida. ¿Agrandaste tu familia con los amigos? Totalmente, totalmente, sí. ¿Y dónde estudiaste? Estudié en la primaria, en la escuela 2, la que está ahí en la calle, en la avenida España. Sí, en la avenida. Después secundaria en normal y después profesorado en el Instituto Superior del Profesorado del Colegio San José. Ajá. Y ahí me recibí de profesora nacional de inglés. Sigo trabajando mucho en tres escuelas técnicas. La técnica 2, la que está en Maipú y Alem. La técnica 5, la que está en Perón y España, que tiene una modalidad interesante para el turismo. Y también en técnica 3, la que está acá por Irigoyen, con modalidades de gastronomía. Y ahí luchando para defender un poco los bachilleratos nocturnos también que están en jaque por todo esto que pasa. ¿Y qué, si yo te digo, a ver, de tu infancia, qué te trae? Mi infancia tranquila en un pueblo como Tandil, que no era lo que soy, ¿no? Yo era muy estudiosa. O sea, estaba todo el tiempo estudiando, escribiendo, escribía mucho. Escribía poesía, de lo cual no tengo ninguna porque un día dije, las voy a releer, no me gustaron y las tiré. ¡Ay, no, no! Claro, después seguí en la adolescencia y... Con lo cual te queda pendiente. Me queda pendiente algo de poesía, tal vez, tal vez, sí. Y muy vinculada con, a ver, fue toda la vida muy rockera, me gusta mucho el rock. Así que en la adolescencia es como que enfoqué un poco más en eso. Por ejemplo, ¿qué te gustaba escuchar? ¿Qué me gustaba? Y sigo escuchando. Desde Led Zeppelin, por supuesto, a los Beatles. Sí. Y, no sé, pasando por Queen y últimamente Oasis o los Arctic Monkeys, como un poco más actuales. Más modernosos. ¿Y de rock nacional escuchabas? Rock nacional también, sí. Y Boxtape, muy marcada por Boxtape. De hecho, los fui a ver cuando vinieron. Me parece una banda increíble. Tipos que saben mucho de música. Y ahí, bueno, arrancaste a trabajar enseguida, que terminaste de... ¿Por qué te recibiste? No, en el año 82, si mal no recuerdo, me fui a Mar del Plata, me casé, allá nació mi hijo. ¿Cómo se llama? Jordán. Jordán. ¿Jordán? ¿Cuántos años tiene? 34. Ay, ya todo un hombre. Todo un hombre. Todo un hombre. Y después volví, retomé los estudios, terminé la carrera y después sí, empecé a trabajar durísimo. ¿También hijo único? También hijo único. ¿Cómo se repite en la historia? Se repite, ¿viste? Sí. Sí, es increíble. Sí. Es increíble. Y tu hijo, ¿qué hace? Jordán ahora está trabajando como inspector de comercio y es técnico radiólogo también. Y, bueno, acompaña. Acompaña. En la vida. ¿Está acá en Tandil? Está viviendo en Tandil, sí. Sí, sí, sí. Estuvo un tiempo viviendo afuera, en Estados Unidos, con uno de estos work and travel. Y últimamente armamos viajes juntos también. Entró en la temática de los viajes también. ¿Cuándo arranca esta pasión tuya por viajar? Viste que todos, no todos, porque hay gente que no le gusta porque tiene miedo de salir de su casa, pero la mayoría de las personas dicen, ay, qué ganas de viajar, qué ganas de estar en tal lugar. Tal cual. Qué ganas de... En la mayoría de las personas está ese espíritu. Sí, en la mayoría, con quien hablas. Aventurero. Con quien hablas. Así sea, una ciudad cerquita. Sí, sí, sí. Esta necesidad de desprenderse un poco de lo cotidiano. Esto empieza cuando... Yo era muy chica que lo conté en Viajes Extraordinarios, este evento que se hizo este año. Empecé juntando fotos de países. Entonces tenía contacto con las embajadas de Buenos Aires. ¿Qué edad tenías? Y 13, 14. Ah, muy chica. Muy chica. Que lo que yo contaba, que es muy divertido, porque era un tema, vos lo sabés, conseguir las direcciones de las embajadas. Y no existía Google, no había internet, así que conseguir una guía de Buenos Aires que no le falten hojas. 13 años. 13 años. Yo me ubico en nuestra etapa de los 13 años. No era que tus padres programaban viajes. No, ni ahí. No, para nada. Así como que... Para nada. Era visitar un pariente a eso. Es más, yo no sé si en ese momento lo pensaba como posibilidad de viaje a futuro. Lo pensaba como lo que me mueve siempre, el motor que es la curiosidad. Entonces le pedía a las embajadas que me mandaran fotos, que me mandaran folletos, mapas, planos, qué sé yo. ¿Por correo? Por correo. Claro. Así que cuando yo recibía la cajita, que aparte la gente del correo me conocía, porque yo siempre mandando carta, llegó un momento que no teníamos lugar donde meter la cantidad de cosas que me mandaban, te juro. Vamos a dejar la charla acá, porque quiero saber cuál de todas esas cajitas fue la que más te despertó curiosidad. Hacemos una pausa, si ustedes quieren dejar un mensajito, se quieren comunicar, lo hacen al 2494062800 para seguir compartiendo esta linda picada. Pausa. Ya venimos. Seguimos aquí compartiendo esta linda picada, Graciela Garciulo, nuestra invitada. Bueno, y quedamos en estos 13 años que escribías a las embajadas para que te manden la cajita por correo. Sí, y mandaban mucho material. Eran épocas en que no se hablaba del control de la emisión del papel, ¿no? Así que si podía contarte, qué sé yo, no sé, cientos de cajas de material en fotos, en sobres, de todo un poco. ¿Y cuál fue el que más te llamó la atención? ¿Qué país vos dijiste? Y mirá, por el hecho quizás de estudiar inglés, siempre el interés estuvo enfocado en el Reino Unido, ¿no? Así que conocer Londres, bueno, todo Inglaterra si fuera posible o Escocia estaba como en la meta, ¿no? Pero eso vino mucho después. Calculá que yo tenía, como te decía, entre 13 y 15 años. Claro, todavía ni habías empezado a estudiar. No, había que terminar de estudiar, conseguir un trabajo, juntar dinero. O sea que hubo un lapso de tiempo ahí muy, muy grande en que... Muy de soñar. Muy de soñar, sí, sí, sí. Y bueno, un día se dio a partir de los 40 años. Ahí empecé a viajar. Por ahí muchos creen que empecé mucho antes. Y siempre surge este comentario. Se hizo desear, se hizo desear. Claro, hasta que esperás que los hijos crezcan, que puedas independizarte un poco, liberarte. Siempre hay prioridades. Siempre hay prioridades. Esa cosa culposa que tenemos las madres. También, también. Decir, ay, no me voy a gastar en un viaje si le tengo que pagar el viaje. No, sin duda, sin duda. Y bueno, un poco ahí empezó a los 40 y... ¿Y cuál fue tu primer viaje? El primer viaje por Argentina, en la Patagonia. Varios viajes. Hubo tres o cuatro viajes por Patagonia, por la cordillera, por el Atlántico. Y ahí empecé y dije, bueno, yo no paro más. Claro, esa es la sensación del primer viaje. Sí, sí, sí. No paro más, dijiste. Y es lo que escucho en mucha gente, porque a mí me encanta hablar con la gente que viaja y que me cuenten experiencias, a ver qué pasó con ellos después del primer viaje, por ejemplo. Y dice, bueno, te pica el bichito, como se dice muchas veces, ¿no? Llegás y estás pensando, ¿a dónde voy ahora? Sí, sí, sí. De hecho, estoy viajando y estoy pensando, bueno, y a ver, ahora el próximo... ¿Y sos de viajar sola? De todo. Empecé viajando sola. Sí. Por esta cosa de decir, bueno, a ver, mis amigas no pueden, no me pueden acompañar, porque estaban en la misma situación que yo, por ahí los hijos más chicos, o el laburo, ¿viste? No es fácil. No, claro. Entonces dije, bueno, no espero, no espero más. Yo no espero más a nadie. Y empecé a viajar. ¿Y ese primer viaje fue, te lo armaste vos, fuiste con nadie? ¿Cómo fue? No, los primeros viajes que son los que más recuerdo así con... o sea, todos son importantes, pero aquellos que me marcaron, decir, a ver, qué es lo que me gusta, es justamente armar los viajes. Buscar los mapas. Hoy con internet es todo mucho más fácil. Entrás en sitios de viajeros, participás de los foros, te pones en contacto con gente que te da una idea, o que te indica algún recorrido que por ahí no es lo más común. Bueno, esa fue un poco la... el inicio de todo. Y ahí... Muchos viajes solos, pues viajes con amigas, viajes con amigos de distintos lugares del mundo, que por ahí coinciden que están en cierto lugar, entonces haces un tramo con ellos. El hecho de estar en Couchsurfing, que es este sitio que también te permite conectarte, que ofrecés tu casa. ¿Cómo es el sitio? Couchsurfing. Ay, ya porque habla perfecto inglés. C-O-U-C-H. Surfing. Sí. Hay mucha gente de Tandil que está en Couchsurfing. Ah, mirá. Muchísima. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de intercambiar información cultural, básicamente. Por ejemplo, yo ofrezco mi casa como alojamiento gratuito a alguien que viene de afuera, con un propósito, con el fin de intercambiar información cultural, datos, ideas. Y si no tenés oportunidad de ofrecer tu casa, porque a veces no tenés lugar, te ofrecés para acompañarlos a recorrer. ¿Con vos adentro? Sí, sí, sí. Te ofrecés acompañarlos. ¿Y lo conoces antes a esa persona que viene? Cada persona está verificada. Por ejemplo, yo conozco a alguien y tengo obligación de poner cómo fue mi experiencia con esa persona. Y ella lo mismo conmigo. Claro, pues si no me daría miedo. Si yo tengo, tal cual. Si yo tuve una experiencia negativa, también tengo que asentarla. Para que otros tengan como precaución. Bien. Y casi nunca hay problemas. O sea, que viene y vos le haces de guía turística. Algo así. Y vos vas a la casa de otra persona y te haces de guía. En realidad no estuve parando en casa de nadie, pero sí estuve conectándome con gente que vino a Tandil, que después me recibe en su ciudad y recorremos justamente lo que siempre decimos la ruta menos transitada. Vos viste que el local te lleva a recorrer los lugares donde no van los turistas. Sí, lo clásico. Claro, si viene alguien acá, yo lo más probable es que no lo... ¿A dónde lo llevarías? Y a recorrer algún camino por la sierra. Eso seguro. No lo llevaría, no sé, por ahí, si le interesa lo religioso, por ahí lo llevaría al Calvario. Pero es muy raro. Es muy raro. Generalmente lo llevas a recorrer lugares donde no son muy frecuentados por los turistas. Algún café tranquilo para hablar, algún lugar donde no haya demasiada gente, que es lo que generalmente buscamos nosotros. Claro, y el saber inglés, ¿eso te ha dado una herramienta muy facilitadora? Sí, sí, sí. Hay algunos lugares donde no se habla inglés, por ejemplo, en algunos lugares alejados del sudeste asiático, por ejemplo, lejos de las capitales, ¿no? Lejos de Bangkok, lejos de Hanoi, en Vietnam no se habla inglés. ¿Vos tenés sumado cuántos kilómetros recorriste? Kilómetros no. ¿Cuántos países, cuántos lugares? Países son más de 70. ¡Ay, por favor! Hasta ahora, sí. ¿Cuál es? Quiero que me cuentes, no sé, nos queda un bloquecito más, pero quiero que me cuentes los mejores lugares, las anécdotas más locas. Es difícil, ¿eh? Yo cada vez que salgo de viaje, no viajo mucho por el tiempo, pero estoy tratando esto que vos, viste que me decís, me agarró el bichito ahora de grande, de decir, hago un viaje y ya quiero viajar otra vez y digo, bueno, el resto de mi vida se va a ir. Tal cual, todo puede esperar. ¿Me llevo unos balijones? Ah, no, 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 primer error. Claro, y yo me doy cuenta que es un error porque veo toda la gente, pero quiero tener todo ahí. No, 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 primer error, mochilita bien chiquita. Si pesa, algo está mal. Ay, Dios mío, cuánto tengo que aprender. A ver, seguimos en el próximo bloque, pero antes un mensajito, Claudio. Sí, hay dos mensajes. Claudio, mándale un saludo a Graciela. Yo recuerdo a Juan Carlos Gargiulo compartiendo mates muy intelectuales en la vieja redacción del ECO. Oh. Abrazo grande, Ricardo Merlo, hoy jefe del taller, compañero de Juan Carlos. Bueno, bueno, le retribuyo mi afecto. Y hay otro mensaje. Querida amiga Graciela, acá la estoy fotografiando como me pidió. Años que nos conocemos, una gran persona y hacedora. Mujer inquieta, curiosa. Besos, Graciela o Grace. Grace Brecia. Brecia. Una divina que estuvo en la presentación del libro, un amor de persona. Un amor de persona. Seguimos en el próximo bloque. Ya venimos. Seguimos charlando con Graciela Gargiulo. Claro, los cortes dan para seguir charlando ideas. Bueno, de todos estos países que has visitado, ¿cuál ha sido el, no sé si el que más te llamó la atención? ¿Qué decís? Ay, esto es el paraíso. El paraíso. Bueno, hay dos cosas distintas. Que me llame la atención o que sea el paraíso. A ver. Que llame la atención me parece que todo lo que es Asia o Medio Oriente, porque es distinto de lo nuestro. Claro. Desde la comida, el arte, el trato con la gente. Creo que lo que más me llamó la atención, capaz que porque fue un viaje largo de casi dos meses, de esos que yo siempre aclaro que los hacía cuando podía viajar tomándome licencia sin goce de haberse en las escuelas. Ahora ya no. Claro. Vale la aclaración. Imposible. Con lo cual se limita también los tiempos de viajar ahora. Por ahí me llamó mucho la atención y me encantó el norte de Vietnam, donde están las tribus, las tribus del norte. Que son grupos étnicos que han ido escapando de China, que están en un entorno geográfico increíble, rodeados de terrazas de arroz, de cultivo de arroz. Entonces, los colores, los colores de la vestimenta, y si bien ahí no podés comunicarte, porque no se habla inglés, ellos hablan su lengua nativa. Y su dialecto. Y su dialecto sea imposible. Hay cosas que se entienden a veces con la mirada o con un gesto, o cuando aún así nos invitaban a pasar a la casa. Y nos sentábamos en el suelo, en piso de tierra, conviviendo con los animales adentro de la misma casa. O sea que eso para mí fue un choque cultural fantástico. Después, como paraísos, Argentina tiene lugares increíbles. Este año, por ejemplo, estuvimos en las vacaciones de invierno con mi hijo recorriendo en auto el norte y el oeste. Y quedamos fascinados. Quedamos fascinados. Yo ya había estado, pero por ahí quería hacerlo con él y con el auto también te da la posibilidad de parar donde querés, de parar al costado de la ruta, o sea, hay un arroyito, un río. Por ejemplo, la ruta del adobe en Catamarca, por ejemplo. Es increíble. Es increíble las construcciones que hay y cómo se conservan. Un patrimonio cultural increíble. Qué hermoso. Viste que a veces no es necesario. Está bueno para conocer otras culturas, pero a veces para viajar y conocer cosas maravillosas no es necesario ser muy lejos. No, no, sin duda, sin duda. Mirá que, a ver lo que te voy a preguntar. Epa. ¿Qué crees vos que vas buscando, qué crees vos que buscás en tantos viajes que estás haciendo? ¿Hay algo que te conecte con tu interior, con tu alma, con tus padres, con tus ansios? ¿Qué estarás buscando en los viajes? ¿Te lo preguntaste? Sí, sí, no. Por ahí, yo te decía hoy que el motor siempre es la curiosidad. Yo siento que mi motor para los viajes es la curiosidad. Es como que quiero ver y conocer lo más que pueda antes de irme. No, esto de pasajera en tránsito, que yo estoy pasando por la vida. Conocer lo más que pueda, conectarme con la gente. Y es cierto que cuando uno viaja solo, por ejemplo, te conectás más con vos mismo. Estás más atento a vos mismo y más atento a todo lo que vas visitando, todo lo que vas recorriendo. Yo nunca me imaginé que iba a ser capaz de ciertas cosas hasta que viajé sola. Y dije, bueno, a ver, estoy sola, ¿qué hago en esta situación? ¿Puedo? Puedo. Eso también tiene que ver con placeres que uno va encontrando a lo largo del camino. Y desafíos. Desafíos. Porque digo, pasar por un aeropuerto, el check-in del hotel, una mujer sola. También eso, pero por suerte se está revirtiendo. Y hay cada vez más mujeres que viajamos solas o con amigas o lo que sea. ¿Cuál fue tu mejor experiencia? La verdad es que así como mejor experiencia, como me decías, del lugar que más me gusta, no sé si lo tengo definido. Experiencias, te diría, casi todas, absolutamente todas. Me encanta cuando puedo establecer algún contacto con la gente del lugar. Por ejemplo, ahora me viene a la mente una en Marruecos, de estar caminando por la calle y que te conecte alguien para preguntarte de dónde sos, porque obviamente estás vestida distinta, la piel es distinta, y que te inviten a la casa a comer. Y que vengan todos, y que vengan toda la familia, y que te saquen fotos, como si fueras el bicho raro. El bicho raro. Nada. Sí, totalmente. Porque es fuerte. Es fuerte, y fue muy, muy lindo, con mucho afecto. Una celebración del que viene de afuera, del que es extraño, y que te incluyan. Eso está bueno. Y eso es lo que me parece que también hay que incluir en ciudades como la nuestra, ¿no? Cuando recibimos al turista, que por ahí tenemos esta cosa de que Tandil es un poco reticente, ¿no? Parecería, y también lo digo porque muchos amigos viajeros vienen y no es que no se sientan bienvenidos, pero por ahí esperaban un poco más de ese trato cordial de la gente. Abrirse un poco más, recibir al forastero, al extraño, abrirse más, hacerlo sentir bien. Porque si vos te sentís bien, después lo vas a comentar en todos lados. Claro. Y eso trae gente más que cualquier otra publicidad. ¿Y qué anécdota te pasó? ¿Te deben haber pasado montones de cosas divertidas, cosas extrañas? ¿A ver? ¿Divertidas? Se me ocurre ahora pasar de un país a otro y olvidarme de cambiar el horario. Ay, no, no, no. Y perder un tren, por ejemplo. Ay, no. Sí, eso me pasó en Chile. Sí. Me pasó en Chile, pero bueno, no fue nada que no se pudo subsanar cambiando el horario de transporte. Esa fue una de las más divertidas, ponele. Claro. Porque no fue tan trágica. Pero llegar a la estación terminal y preguntar, che, ¿qué pasó con el micro tal que no viene? No, ya salió hace rato. Pero ¿cómo? Si son las siete, ¿no? Pero acá ya son las nueve, ponele. Claro. Y en esos viajes, ¿has encontrado algún amor? Y el amor se encuentra en todos lados. Ay, venga, lo dejamos ahí. Me encantó esa respuesta, me encantó esa respuesta. La verdad, Graciela, ha sido un placer. Igualmente. Y para acá, contarnos un poquito de tu historia. Bueno. Y yo creo que esto de haber sido hijo a única ha influido, mirá yo. Por ahí, por ahí. Me gusta serme la psicóloga. Todo puede ser, todo puede ser. En buscar y buscar y buscar mucha gente. Buscar y conocer. Y conocer gente. Y seguir buscando. Esa anécdota que me contaste, que te inviten a una casa, estar rodeado con una gran familia. Es muy común, o sea, de repente vino a mi memoria ese caso, pero es muy común en distintos lugares donde estuve. Graciela, ¿próximo destino? Próximo destino, tal vez Centroamérica. Y después África. Empezando de a poco por África. Bueno, te tendremos acá siempre para que nos cuentes tus historias y tus viajes. Gracias, gracias. Por la vida, como siempre. Por la vida. Ahí está. Mil gracias. Graciela Garciú lo pasó aquí por La Pica. Gracias.